Diagnóstico, tratamiento y prevención son algunos de los aspectos que hoy se analizan en la sexta jornada oncológica de Albacete dedicada al cáncer ginecológico. Algunos de los mejores profesionales del país, investigadores, estudiantes de medicina e interesados en la materia, se han dado cita esta mañana en el salón de actos de la CCM. Tenemos un programa fenomenal, el doctor Ocaña y los demás compañeros que forman el comité organizador científico y hay una asistencia masiva. Hay mucha gente joven y sobre todo que es un cáncer dedicado enteramente a la mujer, que le afecta enteramente a la mujer. Entonces ha despertado mucho interés en la jornada. El viceconsejero de Sanidad, Jesús Galván, ha sido el encargado de inaugurar estas jornadas que han sido declaradas de interés científico-sanitario por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Durante la jornada se han abordado distintos aspectos del cáncer ginecológico que engloba otros tumores como el de ovario, endometrio o cervix. Pero sobre todo el interés de la jornada radica en algunos de los tratamientos que hoy se han presentado y que se pondrán en marcha en los próximos años. Y también hemos querido traer a personas que hablasen un poco más de lo que es la asistencia y nos hablasen de cuáles son los nuevos tratamientos en un futuro, cuál es la medicina personalizada y cuál va a ser, dijésemos, el tratamiento que quizás dentro de 10 años podamos ofrecer a estos pacientes. Pues las jornadas son atractivas tanto para estudiantes de medicina, como estudiantes de enfermería, como público en general, como investigadores. Es decir, que es algo que aporta mucho a la ciudad y aporta mucho también a todas las personas que tienen interés en trabajar contra el cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer y el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete organizan estas jornadas anuales con el objetivo de luchar contra el cáncer.